Abre sentas por los cerros, deja su huella en el viento El águila le da el vuelo y lo cobija el silencio Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño El pobre siente su paso y lo sigue como ciego Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar Córrele, córrele, córrela Su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro Como lo ha crucificado la furia del poderoso Hijo de la rebeldía, lo siguen veinte más veinte Porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar ¡Córrele, córrele, córrela! ¡Córrele, que te van a matar! ¡Córrele, córrele, córrela! ¡Córrele, córrele, córrele, córrela! ¡Córrele, córrele, córrela! Por aquí, por aquí, por allá ¡Córrele, córrele, córrela! ¡Córrele, que te van a matar! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele! 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 ¡Córrele